En 49 minutos que van de las 15 en Córdoba Capital, 21 grados, un día prácticamente lindo, primaveral en la ciudad de Córdoba. Estamos llegando a todo el Valle de Punilla, Córdoba Capital a través de 101.1, online en el mundo entero a través de www.agec-cba.com. Vamos a estar hablando con Alicia Croco que tiene su programa en el cable, es licenciada en nutrición de la Universidad UBA en Buenos Aires de Medicina y comunicadora en salud de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico de la Asociación Médica Argentina. Con ella ya tenemos comunicación desde Buenos Aires. Osono, 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 Osono. Con Gustavo Macalví, desde Córdoba Capital. Bueno, un beso grande, 16 años para Radio Osono, le mandamos un agarillo. Habla Pichu, el 5 de Ficar, un beso muy grande y arriba la temporada. Acá Camilo Nicolás, de parte de los Pelafustanes y Camilo Nardo, queremos dejarle un gran saludo por el aniversario de Osono, así que espero que sigan con muchísimos éxitos como esté el día de hoy. Un saludo para los amigos de Osono, de Córdoba Capital, para Gustavo Magalví. Un besito de Anita Martínez para la gente de Osono, un besito grande. Hola, soy Lourdes Sánchez, quiero dejar mis felicitaciones por sus 16 años a Osono y por muchos años más. Besos. Bueno, a toda la gente, ¿qué es lo que está? Osono, soy Cristian Sánchez, les mando un beso enorme a todos ellos y feliz aniversario. Hola, soy Diego Ramos, para toda la gente de mi presencia, un saludo muy grande y feliz cumpleaños. Un saludo para toda la gente de Osono Radio Show. Soy Diego Réjol. Hola, soy Juan Romero, felices 16 años de Osono en el aire y gracias por compartir mi música. Osono. Con un fuerte aplauso ya estamos recibiendo desde Buenos Aires a la licenciada en Nutrición, doctora Alicia Croco, de la Universidad UBA en Buenos Aires y comunicadora en Salud de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico de la Asociación Médica Argentina. Alicia, buenas tardes. Te saluda Gustavo Magaldi desde Córdoba Capital. ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Encantada de compartir este espacio radial con vos. Bueno, te está escuchando todo Córdoba y qué mejor que nuestra licenciada amiga que ha recibido múltiples premios Lanín de Oro, muchísimos premios más que me vas a contar en este tiempo, que tenés un programa de cable y que nos dé la iniciativa a todos los que estamos transitando en esta época del año, que por ahí uno se abandona y dice, bueno, no hago dieta porque es invierno y qué sé yo, y no se encuentra saludable. Saludable tenemos que estar todo el año, ¿no? Exactamente. Yo que te conozco, Gustavo, que vos estás en un peso saludable, seguramente no es que hay que fijarse en tener solamente el peso saludable, sino saber qué es lo que uno come, porque a través de la buena elección de los alimentos vamos a estar saludables y vamos a evitar enfermedades. Bien, estos alimentos, más o menos, por ejemplo, vamos a empezar, la rutina diaria de una persona común y corriente que, bueno, está con su estrés diario, tiene que sí o sí, para evitar este estrés, comer cuántas veces al día y qué comidas son aconsejables y en qué horarios. En realidad, cuando una persona está estresada es porque tiene una distorsión, además, hormonal. Es decir, no están las endorfinas, ¿viste? Las endorfinas son de la alegría. Ajá, tal cual. Tampoco hay un equilibrio hormonal con respecto a lo que es serotonina, que es un neurotransmisor que está en el sistema nervioso, que generalmente en los estados depresivos, esos transmisores se encuentran disminuidos. Con lo cual, para activarlos, es decir, para mejorar los niveles de serotonina en el sistema nervioso, lo que necesitamos incluir son alimentos ricos en triptofano. Y eso va a lograr que estemos más equilibrados emocionalmente. Por ahí uno reniega o está de mal humor y se debe a esto, que no tenemos un consumo saludable de lo que comemos. Por eso es que hay que consumir banana, que es rica en triptofano, leche, cereales integrales. También tenés que tener en cuenta que las frutas secas, un puñadito diario, es un buen recurso, el huevo duro. Son alimentos que van a ayudar. Hidratos de carbono complejos, que también facilitan porque se absorben lentamente. Hay que tener ese esquema de alimentación como para poder evitar los descontroles hormonales. Otra de las cosas importantes es el descanso nocturno. Si vos tenés un descanso reparador, vas a tener más equilibrio hormonal durante el día y va a haber un mayor desgaste energético y si no lo haces, vas a tener, si tenés, digamos, tendencia a engordar en la obesidad o el exceso de peso a depositar la grasa. ¿Entendés? En vez de eliminarla. Tal cual. Hay que tener hábitos, sobre todo, crear hábitos, ¿no? De conductas alimenticias. Totalmente. Hacer un buen desayuno, leche con panes integrales. No abusar del queso compacto porque estriñe, pero sí, cuando lo haces, fijarte en el rótulo que tiene que ser bajo en grasas. Hay muchos que ofrecen en mercado que dicen descremado y en realidad no son tan descremados. Por eso, hacer comparaciones. Un queso compacto magro que ofrezca 1.8 gramos de grasa por cada 100 gramos de alimento se considera magro. Si es mayor a ese porcentaje, guarda. Y siempre en los rótulos, si te fijás bien, está por una feta de 30, gramos. Entonces, eso confunde. Vos decís, qué poca grasa. Y es una feta muy pequeña de 30 gramos. Tal cual, tal cual. ¿Cuál es el gran mito? Bueno, es un mito que está fundamentado. Esto de que si uno desayuna bien, va a tener también un muy buen día. ¿Es el alimento fundamental lo del desayuno? Sí, efectivamente. Es muy importante porque además, vos, a medida que pasan las horas, vas a necesitar menos ingreso energético. Entonces, el desayuno es cuanto más necesitas para hacer las actividades cotidianas. Después hacer una entrecomida, un buen almuerzo y después la merienda. Y si se puede, una entrecomida antes de la cena, que sería un excelente recurso, un licuado de banana o un vaso de leche con una banana no madura, un puñadito de frutas secas o un omelette de queso con claras, dos claras y una porción de queso compacto, magro. La idea es de no atacar la cena, que es cuanto menos alimentos tiene que haber. Bien. Tampoco hacer un desayuno americano como están acostumbrados los americanos que ponen tocino de todo en el desayuno, ¿no? Muy buena pregunta. Por eso mismo es que hay que elegir los alimentos que contengan fibra. En el caso de desayuno, calcio a través de la leche. La leche aporta calcio que se absorbe y que se curan los huesos que están lesionados. Y si están lesionados, protege más al hueso. Pero sobre todo, fundamentalmente, en los niños y adolescentes, que se va absorbiendo el calcio hasta los 30 años y después baja la absorción. Entonces, hasta esa edad hay que consumir alimentos ricos en calcio. Vos imaginate, Alicia, que en este momento, ya son casi las 16 horas, faltan 3 minutos, hay mucha gente que está viendo qué merienda o qué agarra y recurren a lo más práctico, al criollito, a la galletita, a la factura, y que eso no se alimenta bien. En este momento de la tarde. Imaginate todas las oficinistas o los comercios que nos están escuchando aquí en Córdoba Capital y que, bueno, recurren a lo más fácil. Y lo más fácil no es lo mejor que hace el cuerpo, ¿no? Claro. Y más cuando una persona se está cuidando, que piense que todo eso, la harina común, es decir, la harina que no sea integral, produce adicción. El azúcar escondido en los alimentos produce adicción. Todo lo que está, por ejemplo, el yogur, ¿viste esos yogures que dicen con fruta? Sí. Es jarabe de maíz alto en fructuosa, sumamente estimulante del apetito. Por eso hay que saber elegir los alimentos. ¿Podrías decir que hay muchos productos que se venden en el mercado que nos engañan? Totalmente. Engañan para que los compres, como son ricos, son adictivos. Y vos consumís más de lo que deberías. No, pero por ahí dicen que son saludables y no son saludables, como decías vos, que está esa azúcar escondida allí en ese alimento. Totalmente. Y generalmente la obesidad se produce por el exceso de azúcares diarios que la persona come. ¿Cuántas comidas son recomendables al día 6? Por lo menos 4 como mínimo. Y para las personas muy compulsivas, 6 a 7 u 8 comidas diarias. Para mantener un buen estado de salud a la gente que también está en los gimnasios y está entrenando y nos está escuchando, en la noche, ¿se debe consumir carnes o no? Es mejor, depende, depende. Siempre hablemos de la población obesa, digamos que es conveniente que la carne la tenga al mediodía. Ahora bien, si es una persona que está con normo obeso, es indistinto. Lo que sucede es que la carne tarda mucho en digerir. Entonces muchas veces pueden haber problemas de sueño. Ah, bien. Y costarle, viste, dormir a la persona. Le va a costar más. Insomnio. Entonces cuanto más liviana es la cena, mejor es. Perfecto. ¿Y qué es lo recomendable, por ejemplo, cenar? Por ejemplo, un plato de ensalada con un plato de pastas cocinadas al dente o arroz integral, un trigo brulgol o quinoa o una papa con verduras y huevo. Y ahora que viene el frío, perdona que te corte, y ahora que viene el frío, viste, porque claro, las ensaladas, por ahí la gente dice, sí, pero viene el frío y ¿qué comemos? Lamentablemente las ensaladas tienen que existir. Sí. El frío lo vas a eliminar a través de un buen tazón de caldo, eso ya te da calor. Bien. La ensalada, verduras crudas y o cocidas al vapor. Pero convengamos que las ensaladas hay que incorporar, porque tienen fibra, y la fibra ayuda, tiene muchísimas propiedades. Saciedad, ayuda a evitar la constipación, prevenir enfermedades. Bien. Y las verduras y las frutas, por ejemplo. Es verdad también, hay un mito, que en la cáscara están todas las vitaminas, que no hay que descartar las cáscaras. Exactamente. Qué buenas preguntas. Me encantan tus preguntas, Gustavo. Sí, no, no, quiero saber, porque yo también, ¿viste? Hacemos dieta, nos cuidamos, cuidamos nuestro cuerpo, y queremos saber un poco de cómo alimentarnos bien. Por ejemplo, a la noche, si uno se hace una compota, y le saca a la compota, una compota, por ejemplo, de peras o de manzanas, y le saca la cáscara, ¿pierde todas las vitaminas? En realidad, cuando vos cocinás el alimento, ya pierdes parte de sus componentes. Ah, bien. ¿Pero si le dejamos la cáscara? La idea de consumir la fruta con cáscara bien lavada. Sí. Esa es la idea, que ahí está la mayor cantidad de vitaminas y minerales. Bien, perfecto. Ahora, gente por ahí, ¿viste? Dice, no, porque, qué sé yo, le sacamos todo, y bueno, y en realidad no se está alimentando como corresponde, o no saca de ese material las vitaminas que realmente puede necesitar el cuerpo. Por eso mismo, es mejor que sea con la cáscara, con la pulpa, para que aporte los principios nutritivos. ¿Y qué hay de bueno de las barritas de cereales? ¿Son buenas o no son buenas entre medio de la comida? En realidad, yo no apruebo las barritas de cereales, ¿por qué? Porque están realizados con cereales dextrinizados, que hace que la persona se adelante el tiempo de la otra ingesta, porque no da saciedad indicada. Si vos sos adicto a consumir barritas de cereales, no vas a comer una. Claro, te vas a comer dos, tres, mínimo. Te impulso a seguir comiendo. Tal cual, bien. Eso está bueno porque la gente cree que, bueno, a la tarde dice, me como dos o tres barritas de cereal, tomo un té y qué sé yo, y ya tengo la merienda de leche. ¿No es así? No es así. No es así, perfecto. Creo que hemos sacado un montón de dudas y me gustaría más adelante sacarte nuevamente al aire para que nos vayas dando algunos indicios, que como haces también por cable en la televisión argentina, vas informando toda nuestra sociedad de cómo es saludable uno alimentarse, ¿no? Totalmente. Pero contale al público dónde estás, en qué canal y demás. Así te vemos siempre. Alimenta tu vida se emite los días jueves a las 18 horas por la señal de metro. Canal es Cablevisión número 3. El 3. Acá lo tenemos en el 3, en Cablevisión. Repetidoras. Y también repetición los martes a las 15 y cuando lo permite la no emisión del fútbol, los domingos a las 19 horas. Perfecto. Ahí la van a ver a nuestra licenciada, querida amiga. Hemos participado varios premios más. Me he enterado que has recibido otros premios, ¿no? Sí, bueno. El último premio fue en Tucumán, el premio a Maysha. Sí. Recibí el premio mayor de oro. Qué lindo. Por mi trayectoria profesional y mediática. Felicitaciones. Felicitaciones en nombre de todos los que hacemos este radio show. Muchas gracias. Y un gusto haber compartido los lanín de oro el año pasado y este año esperemos compartir nuevamente allí cerca de Bariloche, ¿no? Es uno de mis preferidos. Ese premio, ahí ganaste un montón de premios. Sí, el voto de la gente, por ejemplo, y el premio de columnista de Clarín y prevención, salud y prevención. Alicia, ¿te acompaña un equipo a la hora de trabajar en el programa de televisión? En realidad lo hago a pulmón, sin auspiciantes. Sí. Tengo un camarógrafo, un estudio que yo hago para estar en ese estudio, con escenografía nueva que muy pronto la van a poder ver. Un editor que estoy permanentemente diciéndole las imágenes que tienen que ir en mi programa, los cortes, las cámaras. Para eso estudié, para poder guiar a esas dos personas que me acompañan a que el programa no solamente brinde información científica, actualizada, optimismo, que es mi característica, sino que también que estéticamente llame a que sigas viéndolo porque es armónico. Bien. ¿Y radio? ¿Estamos haciendo algo de radio? Radio, por ahora no. En realidad me convocan en varias radios, pero por ahora no. Bueno. ¿Cómo tendrías que decir, si yo te preguntara, el individuo argentino es una persona que es obesa, no es obesa, se alimenta bien, no se alimenta bien, en general, el argentino. ¿Cómo es para vos? Bueno, en realidad sabemos muy bien que la obesidad crece a nivel internacional y Argentina no está al margen de esta situación y es bastante preocupante. De ahí mi inquietud de hablar mucho sobre esta problemática que nos involucra a todos los profesionales nutricionistas y licenciados y médicos, porque la gente no se alimenta bien y es eso lo que lleva al exceso de peso y a la obesidad. En Argentina hay casi un 50% de exceso de peso y de obesidad, así que no podemos hablar que hay buenos hábitos alimentarios y tampoco el estilo de vida es el apropiado. Hay que hacer actividad física, que es el segundo pilar que ayuda a mejorar la calidad de vida. Y el estereotipo que muestran, por ejemplo, las modelos, conductores de televisión y demás, ¿cómo lo ves vos? Que hay que ser raquítico, muy flaco para estar trabajando inmerso en un medio de comunicación. Pésimo. Pésimo, ¿no? Pésimo. Y más quienes lo aprueban. Por ejemplo, en el Bailando, los reality shows, donde aparecen figuras que dice que la señora normal que nos está escuchando dice, yo estoy delgada, pero no tengo el físico de Luciana Salazar, por ejemplo. Bueno, no, que la tengo que aplaudir si no tiene... Por favor, anorexia. Esa es una patología que lleva a la muerte. Entonces hay que elegir la vida, no la muerte. Y la vida es saber elegir bien los alimentos, llevar una vida activa, ser optimista y descanso nocturno apropiado. Perfecto. Dormir bien, señores. Escucharon los ozoneros. A dormir bien. ¿Cuántas horas mínimo? Mínimo siete horas. Siete horas. Se me acuestan a las once de la noche, cosa si se tienen que levantar cinco, seis de la mañana, muy temprano, once de la noche. A dormir, señores. A descansar muy bien. Tranquilidad, relax. La gente hoy está como loca. Vos sabés por todo lo que estamos paseando los argentinos, la sociedad en general. Hay muchísimo lo del femicidio, las distintas noticias que aparecen en todos los diarios y la gente que anda estresada y por ahí medio como que yo te quería tener hoy en el programa para que hablemos un poco de salud y que tomen conciencia a través de todo lo que estás difundiendo vos, que me parece bárbaro que lo hagas a pulmón y en un cable de televisión y también aquí en nuestro programa, porque hay muchísima gente que te está escuchando y dice, ah, tiene razón la licenciada, no estoy haciendo las cosas como corresponden. Y hay que tomar conciencia también y no dejar pasar todo esto porque nos afecta a la salud. Hola, hola. Sí, decía que no hay que dejar pasar todo esto porque nos afecta a la salud como personas. Totalmente, totalmente. Y también me pueden seguir en, soy columnista de Clarín, en Clarín Buena Vida. Así que, evidentemente, están tomando algo de conciencia que la alimentación es la base fundamental. Alicia, te quiero felicitar nuevamente por todos los logros, por tu programa de televisión y por tener el gesto muy amable de salir con nosotros aquí en mi radio show, en Osono, para todo Córdoba Capital y el mundo también online. Te aplaudimos porque sos una gran profesional en lo que haces en tu ámbito, una grande. Muchas gracias. Así que nos ponemos orgullosos de haberte tenido hablando y no va a ser la última vez que te tengamos en nuestro radio show porque esto, como dice Mirta Alegrán, el público se renueva y hay que concientizar a la gente de cómo estar saludable en cuanto a la nutrición. Gracias por estar con nosotros, un beso muy grande, felicitaciones y éxitos y saludos a toda la gente de Córdoba que te está escuchando, Ali, en tu nombre. Un beso a todos los cordobeses que los amo, ese tonito tan hermoso que tienen. Muchas gracias, querida colega y amiga, por estar con nosotros en Osono. Un beso enorme. Gracias, gracias, un beso. Chau, chau. Chau. Alicia Croco, licenciada en Nutrición de la Universidad de Medicina La UBA en Buenos Aires, es comunicadora en Salud de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico de la Asociación Médica Argentina y hoy estuvo con nosotros en Osono. Chau.